Hola, bienvenido. ¿Qué tal estáis? Quería hablar, a ver, hay, pusieron, pusieron España en alerta, ¿no? Por un virus que se llama el coronavirus, que parece que llega desde China. Entonces, en España parece que todavía, no se sabe si todavía llegó o no. Entonces, no sé si hoy o mañana van a confirmar si entró en España o no. Entonces, bueno, la gente en alerta, ¿no? Yo, bueno, sigo diciendo, la gente no quiere cuidarse, no quiere cuidar su salud. Dice, yo estoy bien, vale, pero cuando llega el momento, hay que ir a la farmacia, comprar vacunas, comprar pastillas, no sé qué, para, bueno, medicarse, ¿no? Para curarse. Entonces, digo, ¿por qué no podemos hacerlo todo el año, toda la vida, en vez de hacerlo de vez en cuando? Que la gente dice, bueno, tiene 20 años, 25, yo estoy bien, no necesito cuidarme, ¿vale? Pero, ¿por qué acumular toxina, vale, o sí, digamos toxina, ¿no? Toxina, año tras año, tras año, tras año, llegar a los, pongamos los 50 años, ¿no? 48, 50 y empezar con anomalías, ¿no? Con problemas, no sé, la presión, por ejemplo, o yo qué sé, no sé a los 50 años que puede pasar, ¿no? Pero bueno, sé que a los 50 ya empiezan algunas cosas, ¿no? Y luego, claro, luego pasan los años, 60, 70, empiezan a tomar la pastilla para el corazón, la pastilla para el colesterol, la pastilla para el diabético. Digo, ¿por qué no llegar a los 70, 80 años saludable, no? En vez de, en vez de, en vez de acumular todas esas cosas, toxina, toxina, para luego llegar a final, que te queda poco y, digo, morir enfermo, ¿no? No es mejor llegar a los 70, 80 años con, con, con salud, en vez de, de, en vez de, de, no poder ni levantar, no poder ni andar, no poder ni comer. Entonces, digo, yo, bueno, yo, este, este nuevo, acabé hoy el último sobrecito. Mañana empiezo ya con, mañana ya lo abro y empiezo con este. Eh, yo, bueno, tengo 37 años, el 2 de febrero, eh, cumplo 38, y, y yo ya es, me estoy, me estoy cuidando, ¿no? Cuidando, ¿no? Cuidando mi salud, porque yo no quiero llegar a los 60, 70 años con, con, con problemas, ¿no? Entonces, yo, yo quiero cuidarme, quiero, con 70 años, eh, intentar hacer las cosas que hago ahora, ¿no? Digo, tal vez no jugar a voleibol, pero por lo menos pasear, viajar, no, no sé, tal vez con 70 ya, ya tiene algo y no puede ni viajar, porque te salió un cáncer o, o, no sé, algún problema, ¿no? O no puede ni comer, no sé, depende, la vida, la vida, la vida, nunca se sabe, de repente tiene un cáncer, de repente tiene diabetes y, y no se sabe por qué. Claro, yo sé por qué, porque no nos cuidamos, eh, bebemos Coca-Cola, que es horrible, bebemos Red Bull, bebemos café, eh, creemos que, que nos nutrimos bien, que, que tomamos verdura, que comemos fruta, pero, eh, nos damos cuenta que, eh, carece de nutrientes, porque el, congelan, le ponen hormonas, le ponen químicos, y todo eso, lo, 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 lo ingeríamos. Y, entonces, digo, yo estoy, el, estoy tomando el factor de transferencia, porque yo quiero llegar a una edad que no, 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 no quiero tomar medicamento. Una cosa que yo siempre, eh, yo, si puedo, no lo tomo. Eh, una cosa que yo siempre, eh, yo prefiero tomar mis suplementos nutricionales, y, y, porque los medicamentos son de cosa química, te mata la célula buena y la célula mala. Eh, entonces, digo, no, 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 te cura, pero luego te mata otra cosa, te cura, pero luego te t'affecta en otra cosa. E, como se llama, lo, 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 como se llama, lo, si, lo, 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 effetto secundario, no? Cuando tú lees el prospeto, digo, analiza así de cosas malas, no? Que puede provocar ese medicamento, digo, madre mía, yo me tomo un suplemento y no hay ninguna indicación mala, que no puede causarme ninguna cosa, ninguna cosa adversa, no? Yo no, 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 ningún suplemento nutricionale, ni, si tú tampoco vas a ver el borario, como, por ejemplo, la flor de Bach, la flor de Bach no tiene ningún efecto secundario, o la valeriana, o la manzanilla, o chiesto, cualquier cosa, no? Del herborario. Y la misma cosa, eso es el factor de transferencia que justo te ayuda para elevar el sistema inmune. Entonces, digo, ¿por qué hay que esperar que llegue un virus y alerta, llega el virus, puede enfermarte? Dito, yo, no, yo, yo no me enfermo, porque yo estoy, tengo mi sistema inmune elevado. Entonces, cualquier cosa que, que llegue a mí no me afecta, a mí no, 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 sí, no, no, no me enfermo por, 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 por un virus, porque digo, yo, yo estoy tomando el factor de transferencia que me eleva mi sistema inmunitario. Entonces, mi sistema ha elevado. De hecho, cada vez que yo hago una analítica, el médico nunca me dijo que la tengo mal, nunca, nunca pasó eso, nunca. Tal vez de niño, algunas cosas, pero, desde que yo empiezo esa analítica, que empecé en España a controlarme, desde los 24, 25, hago mis analíticas y nunca, nunca me pasó nada, nunca. Siempre la tengo perfecta. Entonces, digo, ¿por qué no estar así toda la vida, en vez de llegar a los 55, 60 con problemas, no? Entonces, eso, quería deciros eso. Y también, chicos, si queréis, si queréis trabajar y estáis buscando una oportunidad de negocio, daros cuenta que ya lo estamos viviendo, habrá siempre más robots que ocupan vuestro sitio. Entonces, ¿por qué no buscar otra solución paralela al trabajo de ahora? Otra fuente de ingreso paralela, porque si falla una, por lo menos tengo otra. Por eso la gente piensa solo una fuente de ingreso. Hay que buscar otra fuente de ingreso, no tener solo una. Hay que, vale, trabajar, sí, hacer, buscar los ingresos pasivos, que si queréis saber qué son, podemos hacer una videollamada, le podemos quedar y lo hablamos. Y, por lo menos, tener dos fuentes, porque si falla una, menos tengo otra. Y eso es lo bueno, porque la gente no lo piensa. Si está trabajando sin trabajo, el jefe lo despide por reducción de personal, de plantilla. Entonces, digo, la gente no se da cuenta que hoy en día nos están quitando el trabajo los robots. Entonces, pensar en eso, yo puedo ofrecer una oportunidad de trabajo, ¿vale? Y mejorar la salud y mejorar la economía, ¿vale? De verdad, me encanta el plan de compensación que tiene, la ganancia. Quien quiere un fijo, lo puede conseguir, lo tiene, ¿vale? Puede tener un fijo mensual más los residuales, ¿vale? Que son lo que te permite vivir una vida normal, la que todo el mundo quiere, ¿vale? Entonces, si quiere eso, si quiere escuchar, es una nueva oportunidad, ¿vale? Escribirme, voy a dejar mis datos abajo del video. Y entonces, contactarme y eso se explico, ¿ok? Venga, nos vemos en el próximo video. Cuidar, cuidar vuestra salud. De verdad, chicos, que la gente no lo piensa. Pero cuidar vuestra salud es que no, no sé, porque la gente no piensa, piensa en maquillaje, piensa viajar, piensa, piensa comer, piensa, no sé, comprar su móvil de ese ciento mil euros en vez de gastarse cien euros en su salud, ¿vale? Bueno, eso no vale cien, pero digo, cien euros porque son dos, tres productos. Y entonces, digo, no es mejor gastar dinero en tu salud que, ¿qué te sirve tener un móvil nuevo si luego no puede tal vez ni escribir ni llamar? Porque, ¿qué te sirve? Además, mucha tecnología daña el cerebro, muchas radiaciones con los teléfonos, con los ordenadores, son muchas radiaciones que van al cerebro. Pero luego la gente, de repente, tiene cáncer, claro, normal, con tantas radiaciones del móvil, todas las veces aquí hablamos, hablamos, hablamos y no sabemos que las radiaciones van a nuestro cerebro. Lo tenemos aquí, a veces lo ponemos aquí y la mujer puede tener, de repente, cáncer de ovario, porque, claro, las radiaciones del teléfono van allí o aquí, también. Ponemos el teléfono aquí y la radiación, ¿dónde va? Al corazón, que el corazón es la cosa más importante, es mucho más importante. Sin corazón y sin respirar no podemos vivir. Entonces, digo, de verdad que no, 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 no sé, la gente dice, estoy bien, estoy bien, y todo, vale, sí, por ahora, pero a ver dentro de unos 5 o 10 años, ¿cómo vas a estar? Bueno, 15, 10, bueno, 15, 20, depende de qué edad tenga. Pero, digo, mejor cuidarse ahora que no esperar a cuando esté enfermo, pero no lo sé. Pero bueno, cada uno depende, haga lo que quiera, pero sí, eso sí, tú quieres un dinero extra, vale, escribíme, contactarme y eso se aplico, ¿ok? Venga, saludo y chao, chao.